Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores y Cóndoritos seguidores que siguen este canal. Les agradecería que compartan, se suscriban y sobre todo comenten, eso ayuda un montón. ¿Cuáles son las mejores telenovelas que hizo Juan Vidal? De todas las telenovelas que Juan Vidal llevó a cabo, solo algunas se convirtieron en las mejores de su carrera. Descúbrelas a continuación. Desde que comenzó su carrera como actor, Juan Vidal creció demasiado a nivel interpretativo y no ha parado de perfeccionarse. De esta manera, poco a poco dejó de dar vida a personajes que casi no aparecían en pantalla y pasó a convertirse en uno de los protagonistas de la historia. A lo largo de los años, tuvo la oportunidad de demostrar su talento en producciones que realizaron en México y también en Estados Unidos. Es un actor que no le tiene miedo a nada y que se anima a desafiarse a sí mismo. Por este motivo, hoy decidimos repasar sus mejores trabajos en el mundo de las telenovelas. Esta telenovela se desarrolla en Acapulco y nos adentra en la historia romántica de Nicolás Contreras y Victoria Robles. Dos personas con mundos completamente opuestos que se unen al dar un giro radical en la vida del otro. Rápidamente, descubrirán que entre ambos existe una chispa de amor que lo cambiará todo. En esta producción, Juan Vidal se encargó de ponerse en la piel de un personaje llamado Robertino Rodríguez Rodríguez, al cual se lo conoce por el apodo El Calamal. Se dedica al lavado de dinero y es el líder de una banda de criminales. De esta manera, es el villano de la historia. Para dar vida a este personaje, el protagonista tuvo que cambiar su rutina de ejercicio. Esto se debe a que dio vida a un hombre de Acapulco que le encanta la playa y las mujeres bonitas. Por esta razón, siempre cuida su figura y eso debía reflejarse en la telenovela. Vino el amor. La historia nos presenta a Luciana, quien luego de ser reportada y tras la muerte de su padre, decide reunirse con la familia que le queda, su mamá y su hermano. Por este motivo, regresa a los Estados Unidos y se presenta en el viñedo donde ambos trabajan hace años. Cuando llega allí, se encuentra con el dueño del lugar, David. A pesar de que son personas muy diferentes, ambos sienten un profundo cariño por las tierras donde crecen los viñedos de Los Ángeles. Rápidamente, comenzará una historia de amor. En esta producción, Juan Vidal se colocó en la piel de Brian Gutiérrez. Un personaje que se ganó los aplausos del público y también de la crítica. Por esta interpretación, la estrella recibió un premio trinovelas. La piloto. Con Livia Brito a la cabeza del elenco, esta serie se basa en el testimonio real de Yolanda Cadena. Se trata de una azafata mexicana que aprendió a pilotear avionetas y helicópteros siendo muy joven. De esta manera, realizó varios viajes ilegales sin saber que transportaba droga y dólares. El actor se sumó en la segunda temporada de la ficción. Según él, esta producción lo catapultó en la fama internacional y también le abrió las puertas al mundo de las series. Entré a una fórmula muy buena, muy distinta porque yo venía de hacer melodrama de una telenovela anterior y esto es serie. Esto implicaba un lenguaje diferente. En este personaje tuve que hablar inglés más que español, realizar un trabajo muy fino, muy al detalle. Las escenas las grabamos como si fuera cine. Bueno queridos Condoritos seguidores y Condor seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete, comparte y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta. Un gran abrazo y bye bye. ¡Suscríbete!